Yo sé que yo no estoy bien, yo sé que yo no estoy bien, pero ella estuvo aquí. Gabriel, y tú tienes que decírselo, tú tienes que decírselo, porque yo le voy a avisar a la policía. Señor Tito Clemente, le comunico con Gabriela Suárez. Señora Suárez, hable. Simplemente recuerda, dices, pase lo que pase. Es mi hijo. El resto, los abrazos en los tribunales. Es todo. Tú no vas a ser mi amante. Tú vas a ser la señora Clemente. Señora, yo no puedo seguir así. Señor Luis, mi amor, hay que tener calma, ¿sí? Mira, yo no quiero precipitar las cosas. ¿Pero qué te detiene? José Luis, piensa en tu gente, en Margot, en tu hermana. Mira, mi vida, mamá y mi hermana harán lo que yo diga. José Luis, mira, tú tienes que entender que tú ahora estás encargado de un banco. Y eso sería un escándalo ahora. Mira, además, hay que llevar poco a poco las cosas. Claro, yo quiero seguir viéndote. Si yo te quiero seguir viendo, quiero verte todos los días. Y a la rato. ¿Sabes algo? Hoy hablé con Tito. José Luis. Sí, mi amor, hablé con él, le hablé, le dije lo que pensaba. Y le dije también que tú serías tema de conversación entre los dos. Un momento, José Luis, tú no pudiste haber hecho eso. Mira, Eleonora, yo no quiero escándalos. Y mucho menos por él, mucho menos por ese tipo. Escúchame bien. Tito Clemente es mi enemigo. Y muy pronto él va a saber de lo que yo soy capaz. José Luis, yo... Yo no puedo decidir ahora. Entiende, mira, él me necesita. Todos estos años no se pueden acabar así. Yo no puedo llegar y decirle, mira, esto se termina. ¿Esto se borra porque nos divorciamos mañana? No. En cuanto a nosotros... Quiero darte tiempo. Quiero hacerle más cosas, ¿entiende? En cuanto a ti, quiero... Quiero seguir viéndote. Quiero amarte. Sentirte. Órale. Pero, señora Lucía, hay el juicio. Bueno, yo hablé con David, pero él dice que todo va a seguir igual. Pero son hermanos. Es lo mismo que yo le dije a David. Pero él va a mantener sus principios en el juicio. Ay, por Dios. Y lo que es peor, mañana va a declarar Tito Clemente. Venga, Molina, pasa adelante, siéntese. ¿Cómo estás, señor González? Bien, por aquí, ¿cómo va el trabajo? Bueno, usted sabe, todo bien. La misma rutina de siempre. Ajá. Mira, Molina, yo quería hacerte una pregunta. ¿Usted dirá? Tú sabes que hay rumores en la fábrica y hay uno de esos rumores que me preocupa. Bueno, ¿cómo es eso que tú vas a declarar en el juicio de Aníbal Ortega y Gabriela Suárez? Bueno, efectivamente, yo estoy citado. Pero que yo sepa, tú no trabajabas aquí cuando sucedió lo de Aníbal. Así es. Entonces, ¿por qué te citaron? No lo sé, señor González. Yo recibí una orden del tribunal. Parece que ellos quieren hacerme algunas preguntas. Usted sabe, por ley, yo tengo que ir y contestar. Está bien, mamá. Ya me harté de comportarme como una niña. Yo comprendo mi vida. Perdóname, mamá. Perdóname por esa escena, por esa estupidez en la oficina de Joaquín. No es una estupidez. Mira, yo quiero que tú entiendas. De verdad, mamá. Mira, me da mucho orgullo que tú me hayas ido a buscar. Sí. Hoy, por primera vez, entendí lo que tú significas en mi vida. Sí, mi amor. Y siempre va a ser así. Siempre va a ser así, mi vida. Te lo digo de una vez. Y se termina. Porque me voy a enamorar. Me voy a enamorar de ti. Otra vez. Otra vez. ¿Qué pasa? Nada. Te miraba. Te miraba a dormir. ¿Por qué? Porque sí. Porque me gusta. Me gusta hacerlo. No, no enciendas la luz. Pronto va a amanecer. Yo tengo que irme. Pero tú te puedes quedar. No. Yo... Yo me voy contigo. Viene acá. Tienes que ir a... Al tribunal, ¿no? Sí, tengo que estar a las ocho y media ya. Tito. ¿Qué piensas tú de ese juicio? ¿Qué puede pasar? A ella nada. Si no está aquí. Pasarán muchos años antes de que vuelva. ¿Estás seguro? Tú estabas presente en la conversación cuando ella llamó. Y dijo que no iba a volver. Y si no lo cumple, peor para ella. ¿Y si la declaran inocente? Eso es imposible. ¿De qué? Tenemos que irnos. Pero tú te puedes quedar. Yo te dije que esta era tu casa. Mi casa es donde estás tú. Ven acá. Quiero que me repitas eso aquí, cerca. Me encanta escucharlo. ¿Qué te imaginabas de mí? Ya te dije que no quería hablar de eso. ¿Pero es que tengo curiosidad? Eran varias coincidencias. ¿Coincidencias? ¿Cómo? Por un momento pensé que había cosas de ti que yo ignoraba. Ya no sabía. Como si... Como si tú fueras otra persona. En fin, olvídalo. Una estupidez. ¿Otra persona? ¿Qué persona? Emperatriz. Hay cosas que yo no he superado. Hay cosas que de verdad quisiera... Quisiera olvidar. Y contigo todo es fácil. Contigo es... Es fácil olvidar. En fin, vamos a irme a trabajar. Sí. ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¿De madrugada? ¡El calor! Ay, mi amor, agobiante, ¿verdad? Ay, cuéntame, ¿no me has contado cómo van tus cosas con Antoni? Todo bien, todo bello. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Ay, eso. Yo que tengo las manos así como si fueran de goma. Mire, ¿usted está bien, señora Lucía? Claro que estoy bien, hija. Ay, pero yo la veo pálida. Ah, bueno, mi amor, es que... Mira, mi amor, yo no cené. Y ni siquiera había almorzado. Ay, mi cielo, que estoy tan preocupada por lo de olvidar. Es que, mira, yo... Te lo juro, por más que lo pienso... Y que menos puedo creerlo. Bueno, mire, vaya y siéntese. Se me sienta que yo hago ese café. No, mi amor, si yo estoy bien. Ay, pero, 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 ¿qué tienes, señora Lucía? Mire, siéntese aquí, siéntese. Estoy bien, hija. Mire, usted se tiene que ver. Ay, hija, si yo estoy bien. No te alarme, mi amor. Amo. No tiene por qué alarmarte. Ah. Mira, mi amor, y te lo ruego. Por favor, no vayas a comentar. Yo te conozco. Desde chiquita tienes la lengua suelta, mi amor. No vayas a decírselo ni a Julia, ni a Nes, ni a Benavides. Mira, señora Lucía, ¿y si usted tiene algo? Ay, mi amor, qué dinero. Yo no tengo nada. Bueno, mire, pero de todas maneras usted va a pedir al médico. Yo la voy a acompañar. No, 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 ni que fuera una niñita para que me acompañe, ¿no? Listo. Está bien, ya. Yo misma voy a hacer una cita con el médico. Yo te lo prometo. No tengo nada. Oh. Dame el favor. Voy a traerme un relojito que yo tengo ahí en la mesita de noche, en mi cuarto. Venga. ¿Qué fue, pues? Vaya, vaya. ¿Tú sabes qué es lo que yo tengo? Achaques de PG. Vaya, mi amor. Vaya. Ya vengo. Ay, Dios mío. Todavía no, mijo. Yo tengo que ver aquí a mi muchachita. Como era antes. Yo confío en tu justicia. Yo sé que la van a declarar inocente. Y ese día, ese día yo quiero estar junto a ella. ¿Qué tal tú hoy, señor González? Sí, tengo muchas cosas que hacer en la oficina. Traeme un cafecito. Aquí tengo algo para usted, señor González. Por cierto, que no sé quién lo trajo. El correo no fue, porque no tiene sed. Bueno, traemos un café negro sin azúcar. Ya le traigo un café. No, no, no. No pasó nada. Nada. Tiene que haber una solución. Es que nada lo va a impedir. Buenos días. Hola, mi amor. ¿Sabes lo que decidí hoy? Irme dos días para la playa. Anoche hice la reservación. Entonces, ¿nos vamos juntas? No, mamá. De verdad que no. Yo prefiero irme sola. Quiero estar conmigo misma. De verdad que lo necesito. Te amo. Te amo No me atreví a despertarte Llámame al mediodía a la oficina Todo va a ir bien Tito Te amo Te amo ¿Estás segura que eso es lo que quieres para ti? Sí, mamá Estoy segura Es como si quisiera irme dos días Es que yo tengo que superar esto Y es como Como volver a empezar ¿Y a dónde piensas ir? Señora Carmen Pasa, Delfina Permiso ¿Qué quieres? Le llamas por teléfono, señora ¿Quién es? Una amiga Dijo que era muy urgente Sí Es la compañera del internado Sí, sí, sí Quiero verte Necesito verte Y puedo ir a tu casa Porque tengo un mensaje Del señor Clemente para tu hijo Cuando tú me digas Cuando tú me digas ¿Dónde te conviene? Tú dirás A las once Puede ser En mi casa Está bien Allí estaré Está bien ¿Quién era? Una amiga Bueno Voy a pedir un taxi Mi amor Yo quiero que tú sepas Que yo estoy contigo Quiero que me llames Y me digas El nombre del hotel Y que me digas Cualquier cosa Lo que tú sientas Y yo salgo para allá Está bien, mamá Si Si él llama O te busca No le digas Dónde estoy Él no va a llamar Ni tiene por qué buscarme ¿No quieres comer nada? No, no Gracias No tengo hambre ¿Y dónde está mi papá? Pues tuvo que salir Y Está en la oficina Quiero llamarlo No No sé Aquí estoy, hijo Ah Buenos días, Benavides Hola, Berta ¿Cómo estás? Mire, ¿qué quiere comer hoy? Pero bueno, si son las ocho de la mañana ¿Cómo le voy a decir Que es lo que voy a comer hoy? Además, yo no voy a almorzar aquí ¿Y de cena? Pero bueno, no le estoy diciendo Que yo ahorita no le puedo decir Que es lo que voy a comer ¿Ah? Porque si yo le digo, por ejemplo Fíjese usted Yo quiero paticas de cochino Eso me va a caer aquí en el estómago Muy mal ¿Me entiende? Haga lo que usted quiera Haga lo que usted quiera Que a lo mejor Mire, vamos a celebrar esta noche Con champán y todo, ¿sabe? ¿Y tiene fiesta? Bueno, no No precisamente fiesta Es el juicio Es el juicio Y me da la leve impresión De que es el juicio final Con trompeta y todo, ¿sabe? Benavides, tengo algo que decirle ¿Ah, sí? ¿Qué? A que no adivina quién me llamó por teléfono Y que fui a su casa y todo ¿Quién? Su esposa ¿Cuál esposa? ¿Cuál esposa? Va a ser Benavides La señora Jiménez Dalila Jiménez La víbora de los pantanos Bueno, sí, ella... Pero bueno, ¿por qué usted no me lo dijo, hombre? ¿Cómo se lo voy a decir si usted siempre llega tarde, Benavides? Pero bueno, ¿por qué tiene que llamarla a usted? Porque quería hablarme de Lucía La víbora impresora Pero bueno, ¿y qué quería de Lucía? Ay, Benavides Yo veo eso muy mal Muy mal porque ella quiere volver con usted Claro está que yo no le admití el chisme Porque usted sabe que yo no soy chismosa Y como yo le dije que era amiga de Lucía Por encima de todo Ah, sí, sí, bueno, pero mírelo Usted sabe una cosa, Benavides Que estaba mansita Estaba así como llorona Me dijo que quería arreglar su matrimonio Me dijo que ella quería que usted volviera a su hogar Porque no le hacía mucha falta a su hijo Porque... Y con una preguntadera y una preguntadera por Lucía Sí, 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 sí Pero ¿cómo voy a volver yo con ella, por Dios? Si es que yo me estoy divorciando Ya eso está en manos de abogado Y la estoy demandando por abandono de hogar Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? Yo tengo que hablar contigo Sí, sí, sí ¿Cómo estás? Bueno, mire, Berta ¿Por qué usted no me trae un cafecito así? Ya se lo traigo, pues ¿Y tú, Antonio, quieres o no? Sí, por favor, pero sin azúcar Está bien Gracias Ya vengo Hasta luego Hasta luego Mire, y de entrada le voy a decir Que no hay reconciliación posible, ¿ok? Con la víbora nada Con la víbora nada absolutamente No, no, ¿qué es eso? No, señor Mira, papá En la casa está pasando algo bien raro ¿Qué? Mi mamá amaneció hoy con una maleta Y se viene para acá ¿Para dónde? Para acá, papá A este cuarto A vivir con usted Porque un abogado le dijo Que ya tenía que vivir en el mismo sitio donde usted vive Y que aquí se va a presentar con abogado y testigo ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Y dónde estabas tú? No me viniste anoche Diego, escúchame Papá Yo no quiero estar más aquí Me siento mal Hijo Yo no hago falta a nadie Yo le hago falta A Chía Ven acá, señor Clemente Ven acá Ven acá Chía Chía puede venir siempre Puede venir todos los días A la hora que tú quieras Cuando tú quieras Pero no me dejes, hijo No te me vayas Porque tú me haces mucha falta Yo tengo muchos problemas ahora Muchas preocupaciones Pero después todo va a ir bien Todo va a ser como tú quieras Pero no te me vayas, hijo Espérame Espérame que yo salga de todo esto Papá Esto estaba en tu escritorio Sí Es mi mamá Yo nunca lo habré visto así Ella no es mala No te das cuenta Ella es bella Mi mamá No ves Yo te dije un día Que me la buscara Ella no es mala A ti te dijeron una mentira Y me mentiste Ella no es mala ¿Y esto para qué? Está reglamento, Ortega Si tú estás bien Yo no me voy a escapar Al contrario Muy al contrario Por nada del mundo Me voy de aquí en este momento Son muchos años esperando Hoy declara Tito Clemente Quiero verle la cara Nada más que eso ¿Deseado? Necesito hablar con el encargado de este hotel ¿De parte? Díganle que de parte de la doctora Lobos Te lo estoy esperando Que le conviene atender a mi amiga también Muy bien Buenas Buenas ¿Usted es el encargado de este hotel? Sí, sí A sus órdenes Necesito ver el libro de registro de este hotel Lo siento mucho Pero eso no puede ser Yo creo que así va a poder ser Yo creo que le conviene que pueda ser Porque yo soy la doctora Lobos Abogado Mire, este Creo que no puedo ayudarla Mire Mi cliente Tiene un problema Su esposo vino hace dos días Y yo quiero ver la lista De registro de ese día Le repito, doctora Lobos Que eso no va a poder ser Porque eso es Estrictamente confidencial Pues Muy bien Entonces voy a tener que venir con un tribunal Y venir con un tribunal Significa noticia Porque voy a venir Con la prensa La televisión En fin En otra palabra El escándalo Ahora usted dirá O me muestra el libro de registro de este hotel O yo le traigo un tribunal La prensa La televisión Toda la prensa local Yo creo que la primera opción Le conviene más ¿No cree usted? Mire Yo voy a buscar al gerente del hotel Para que hable con él Espera un instante Por favor Muchas gracias Quiero que hablemos esta tarde Y esta noche Vamos a comer juntos Tortillas Papá Y quiero que guardes esa fotografía Papá Yo quiero que tú la busques Te lo pido otra vez Tú tienes dinero Tú lo consigues todo Entonces búscala Voy a hacer todo lo posible No No Tráela Si yo te prometo algo Siempre va a ser verdad Yo nunca te voy a prometer una mentira Tú la vas a ver No me preguntes cuándo Porque de verdad no lo sé Yo ni siquiera sé dónde está Pero te doy mi palabra Tú la vas a conocer algún día Pero no quiero oírte hablar De que te quieres ir Ni de esas cosas No Porque yo te necesito Porque te quiero mucho Porque me vas a hacer mucha falta Y porque me voy a sentir muy mal Si tú no estás conmigo Llama a Chia y dile que venga Y esta tarde Esta tarde tú me esperas Porque esta tarde es para ti y para mí ¿Ya la atendieron? Sí, gracias Pensé que no estabas Tito Voy a venir esta tarde Pienso pasar la noche con mi hijo Tito Tito, mi amor Yo no aguanto más No hay nada que hablar, Eleonora Es ella, ¿verdad? Emperatriz Ferrer Estabas con ella, Tito ¿Cuándo lo vas a entender? ¿Qué tengo que hacer para que lo entiendas? ¿Ah? Que se terminó Que no me voy a revolcar en la basura Para dar explicaciones Porque no tengo nada que explicar No es ella, no es otra Soy yo Se terminó ¿Qué tengo que hacer, Eleonora? ¿Qué tengo que hacer y yo lo hago Para que me deje en paz? Tito Permiso, señor Clemente Todo listo Vamos Va a suceder Hoy va a suceder Mi encargado me dice que usted desea ver el libro de registro Así es Disculpe, doctora Pero siendo usted abogado Sabe que yo no puedo enseñárselo Ese libro es... Es estrictamente confidencial Pero como le dije a su encargado O me muestra ese libro O si no, yo voy a tener que traer un... Un tribunal A este hotel Y traer un tribunal a este hotel significa Traer la prensa La televisión Pero es tan grave así la cosa Si me he permitido venir aquí con tanta urgencia Es porque sí Es muy grave Bueno, yo... No sé Yo voy a tratar esto con mucha discreción No se preocupe Ustedes no van a tener ningún problema Pero como ya les dije Ustedes no me pueden negar esa información Bueno, si la cosa es tan grave Bueno, y si usted es abogado Bueno Enséñele a la doctora el libro de registro, Ramírez Bueno Muchas gracias No hay que ir José Luis Sustaris Eleonora Alvarez Entonces no vino más nadie ese día Le aseguro que no, doctora Lobo A mi cliente le dieron una mala información Sí, es que aquí... Aquí no aparecen en este libro Las personas que estaba buscando Evidentemente alguien se equivocó ¿Entonces? Entonces no ha pasado nada Y muchas gracias por todo De verdad no tienen que temer Menos mal Le ruego que me perdonen Por tanta molestia Entonces... ¿Todo está claro? Por supuesto que sí Y una vez más Muchas gracias por su colaboración Siempre es bueno evitar un escándalo Y sobre todo Un escándalo en un hotel Siempre los escándalos son perjudiciales ¿Verdad? Imagínese Bueno, muchas gracias y buenos días Buenos días Estás loca, Gabriela Suárez Tú todavía no sabes quién es Eloy González Su cafecito caliente Claro, Benito, mira Te me vas a explicar ahora mismo, ¿no? Señor ¿Quién trajo este sobre? No sé, señor González Ya se lo dije ¿Estás seguro que no sabes? No, señor González Bueno Llévate ese café, chico Está bien Pero... Mira, nada La próxima vez tengo una respuesta Porque las cartas no llegan solas Siempre las manda alguien Estaba con los otros Con los sobres No sé Está bien, vete Cuando llegue el señor Clemente me avisas Inmediatamente Aquí, papá Que viene para acá Y que ahora no la para nadie ¿Cómo que no la para nadie, chico? ¿Es que acaso ahí es una locomotora o qué? Pues impídeselo Pero bueno, ¿cómo se le ocurre a esa loca? ¿Cómo va a venir aquí así? No, 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 señor Pero ¿hasta cuándo voy a seguir yo con esa sombra loca? No, no, no Pero mira, es que me tiene harto Harto me tiene Pero mira, papá Ahora yo sí te lo digo Yo creo que ya viene con otra actitud No, hombre ¿Pero qué actitud? Si esto no es problema de actitudes Esto no es problema de actitudes Mira, ni que me venga como Santa Teresita de Jesús No, señor No, nada, nada, nada No quiero saber nada Pero si yo se lo he dicho, papá Se lo he dicho ¿Pero qué hago? Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Impedir que venga Impedir que venga Que no se aparezca Pero esa mujer está loca ¿Pero cómo se le ocurre Venir a vivir aquí Que no se aparezca Que no se aparezca Todo esto Y esta dormilona también Porque yo me instalo allí Me instalo Y nadie me saca Ahora vas a ver lo que es bueno Braulio Benavides Ahí viene Señor Clemente Lo siento Señor Clemente, una declaración No hay declaraciones Permiso por aquí, señor Clemente No hay declaraciones, señores Pero usted viene citado a declarar Como cualquier ciudadano El juez va a hacer una pregunta Y yo la voy a contestar sencillamente Señor Clemente Se dice que Gabriela Suárez es inocente Yo no soy juez, señor Yo soy un empresario Los jueces deciden Quién es inocente Y quién es culpable Yo no, por permiso Señor Clemente Si Gabriela Suárez fuera inocente La empresa estaría dispuesta Una indemnización La empresa no se hace responsable Se dice que usted tiene un hijo No tengo nada que decir Pero ese hijo vive con usted ¿Y a usted qué le importa? ¿A ti qué diablos te importa? No tiene que mencionar a mi hijo ¿Y noticias, señor Clemente? No, noticias son los precios del petróleo O el aumento salarial No mi vida privada Permiso, señores Por aquí no se hace Espéreme afuera Está bien Señor Clemente Si quiere esperamos que venga el juez No hace falta Espéreme afuera Sería bueno, señor Clemente Cuando usted saliera Irnos por la puerta de atrás Yo no tengo nada que esconder Bueno, señor Clemente Lo esperamos afuera Muchas preguntas, señor Clemente Tal vez demasiadas Por lo visto a ti No tienen nada que preguntarte, ¿no? ¿Quién sabe? Yo dije que cuando terminara este juicio Iba a estar en la calle Caminando libremente ¿Quién sabe? Si usted puede decir lo mismo Gracias Una llamada, señor Cali ¿Quién es? Eh, la señorita Ferrer Ah, por la dos Gracias Permiso ¿Sí? Soy emperatriz Necesito hablar contigo Es un asunto personal Eh, tengo casi toda la tarde Comprometida en una reunión Así que Que si me puedes llamar a las seis Podemos fijar una cita Lamenté mucho lo de tu padre Gracias, lo sé Pero ahora estoy yo Ahora estoy yo en su puesto Y sé lo que voy a hacer Me parece muy bien Entonces te llamo a las seis De acuerdo De acuerdo entonces, ¿sí? Y todo está listo en el juzgado Para esperar al famoso Tito Clemente En este juicio Que en los próximos días Mantendrá interesado a todo el país Las posibilidades de una revisión De la sentencia Que llevó a Gabriela Suárez Durante doce años a la cárcel De los cuales cumplió siete Son evidentes para el doctor David Rangel Eh, doctor Rangel ¿Qué lo ha llevado a usted A pedir la revisión del juicio De Gabriela Suárez? La certeza de su inocencia, señorita Yo trabajé en ese proceso Cuando era policía Yo fui investigador De ese proceso Y puedo decir que se ha cometido Un monstruoso crimen con ella Que las pruebas presentadas En esa oportunidad No valían nada Y que hay otra persona Que es responsable De lo sucedido Y que yo voy a decir ¿Quién es esa persona? Y voy a presentar Las pruebas de esa persona De su culpabilidad Y esa persona va a ir a la cárcel Y según la cuestión ¿Quién es la persona? Vale Chao